Hey Tim, muchachito de mi vida, dame un beso Escucha lo que tenemos para ti La mejor música a cargo de El Combo El Combo Criminal Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Uff Una elegancia En los Mixer DJ Jackson Cuando yo creé Tres hombres Testigo fiel Testigo silente DJ Robert Oh 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 Si, 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 no es normal lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo y a veces no comprendo por qué me siento así ¿Qué, qué, qué pasa? Yo no sé qué pasará, hay algo raro en mí Porque ese marinero que tanto yo no quiero me habrá dejado así ¿Y quién lo controla? ¿Y quién lo controla? El Combo Criminal Demostraremos que somos más que una simple historia de miedo Cuando te sientas que todo te molesta y el mundo entero te llena de tristeza Es el momento de irse por las calles Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre que vibra y se enloquece Y ni visiones hoy se desaparecen Anímate, es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Aquí está Aquí está Los DJs que rompen barreras DJ Jackson El tanto voltaje DJ Robert Tú favorito ¿Cuántas veces escuché? No puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentías No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial Nuestro amor será Nuestro amor será Así Sí, 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 sí No es normal Lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo Y a veces no comprendo Por qué me siento así ¿Qué, qué, qué pasa? Yo no sé qué pasará Hay algo raro en mí Porque ese marinero Que tanto yo lo quiero Me habrá dejado así El combo criminal Con este estilo se nace No se copia No se copia No se hace No se hace Agarren su pena No puedo explicar Lo que me sucedió Él llegó a mi vida Como un barco sin timón Luego sin querer Yo me enamoré Me envolví en su cuerpo Con cual si nena sin razón Marinero, marinero, sí Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, sí Y nunca te olvidaré Marinero, marinero, sí Ven abrázame otra vez Marinero, marinero, sí Ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche Por la inmensidad del mar Marinero Al tiempo comprendí Era un sueño nada más Una noche tormentosa Me haría naufragar Y hasta la razón Por no saberme controlar No espero que en mi puerto Por si piensas regresar Marinero, marinero, sí Yo de ti me enamoré Marinero, marinero, sí Y nunca te olvidaré Marinero, marinero, sí Ven abrázame otra vez Marinero, marinero, sí Ven y llévame hasta ti Quiero recorrer la noche En la inmensidad del mar Marinero Hey bebé Esto es Esto es El Combo Criminal DJ Jexo En alto voltaje DJ Robé Oye mami Mira que esto es Para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh En este mundo acuado hay que saber vivir, hay que saber gozar para sobrevivir como yo Yo sé que tú mi amor no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual Yo no sé, yo no sé Música sabrosita, es el combo criminal Demostrando calidad en escena ¿Por qué? ¿De qué vale tenerla y no saber ponerla? Te lo dice el combo criminal Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abracándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer ¿Dónde queda que estrés, amor? Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Lejano y cercana Lo quiera son dos No hay muerte en el mundo que consiga mostrar Una historia de amor Escuchas, solo, perfección, en mezcla Lo mejor con DJ Robert, DJ Jackson Y yo que hasta ayer solo fui a Nolgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También En 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 todas partes Suena 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 Crincón 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 He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti Por ti me pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del borbelar Y del café Del árbol Donde la encontré No puedo olvidar Un día que Sentado en el parque No la besé Los niños jugando Las palomas rolando Te llevo en mi verte a ti El combo criminal Desnuda canta la mañana ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente Mi pan, mi vino Quiero sentarte en flores Tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo No era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barra justo En otro punto Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí barra justo En otro punto Un ser extraño Sin amor Sin amor D.J. D.J. J.J. La asesina volvió La asesina que mandó mi corazón Volvió 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 Oh She came back La asesina volvió Con placidad no quedó Oh She came back La asesina volvió Con placidad no quedó Que me besó Que me besó Que me besó Que me enamoró Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay 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 Todo le di Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay 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 Hoy Regresó La asesina que mandó mi corazón Volvió 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 Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo Que me besó Me besó Me enamoró Me enamoró Me abandonó Ay 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 Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay 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 El combo criminal Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Si yo te marcaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me dires No me hables Que mi corazón Sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Doscientos Nada Somos 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 El combo criminal DJ Robert DJ Jackson El alto voltaje El alto voltaje Conquistando con buenas mezclas Se fue Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú Que viajas Si algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva En su pelo El olor De lo que quise Que fuera El amor Si aún Soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves Lo pondrás En su piel Lo que puse yo Delirios Yo la abracé Sin miedo Y me abrazo Y aún me escuece el fuego Que al meterlo Su brillo Tan su brillo El combo criminal La conocí en la taberna La vi Me dio una compa de vino Me dijo Vente a mi mesa Y yo Le dije Vente conmigo Subimos a un viejo Cuarto los dos Hasta el alba Nos quisimos Me acompañó Hasta mi barco Le di Como recuerdo Mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se deja enamorar Cuando yo La veo a ella Siento en mi frío Y calor Sus ojos Son dos estrellas Que alumbran Mi corazón Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita Que linda Ay, 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 ay Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se deja enamorar Eran las cinco En la mañana Un seminarista Un obrero Con mil papeles De solvencia Que no le dan Pa' ser sinceros Eran las siete En la mañana Y uno por uno Al matadero Pues cada cual Tiene su precio Buscando visa Para un sueño El sol quemándoles La entraña Un formulario De consuelo Con una foto Dos por cuatro Que se derrite En el silencio Eran las nueve La mañana Santo Domingo Ocho de Enero Con la paciencia Que se acaba Pues ya no hay visa Para un sueño Ojalá que llueva Café en el campo Que caiga un aguacero De yuca y té Del cielo Una harina De queso blanco Y al sur Una montaña De vetro Y miel Ojalá que llueva Café Ojalá que llueva Café En el campo Peinar un alto cerro En trigo Y mafue Baja por la colina De arroz Graneado Y continúa El arado Con tu querer Ojalá el otoño En vez de hojas secas Vista mi cosecha Y a ti Y sale Sembra una llanura De batata Y fresas Ojalá que llueva Café Pa' que en el conunco No se sufra Tanto hay un Ojalá que llueva Café En el campo Pa' que en Villa Vázquez Oigan este canto Ojalá que llueva Café En el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Y hombre Ojalá que llueva Café En el campo Ojalá que llueva Café Oye me dio una fiebre El otro día El combo criminal Por causa de tu amor Cristiana Que te a parar Enfermería Sin yo tener Seguro es cama Y me inyectaron Suero de colores Ey Y me sacaron La radiografía Y me diagnosticaron Mal de amores Al ver mi corazón Como latía Uy Y me tratearon Del alma Con rayos X cirugía Y es que la ciencia No funciona Solo tu beso Vida mía Ay negra Mira Búscate un catete Ey Inyectame tu amor Como insulina Y dame vitamina De cariño Ey Que me ha subido La bilirruina Ay Ay Me sube la bilirruina Ay Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Ay Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay Me sube la bilirruina Oye Me sube la bilirruina Ay Me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Ay Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay Abel Duran Diseñador gráfico No importa la ocasión La rumba La armamos nosotros El Combo Criminal Y no busques más Tú Mientras más lo pienso Tú Llenaste mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Mil poemas tiernos Tú Todo mi recuerdo Tú Te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú cuando ando Tú cuando sueño Tú en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú Mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú Mi canción desnuda Tú Me anheló Mi furia Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Todo lo que callo Tú Mi abecedario Tú Te sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú cuando ando Tú cuando sueño Tú En las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Tú En la orilla De mi silencio Tú Mi ternura Mi compañero Tú Lo que busco Lo que más quiero Tú Tú En las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En las horas De amor eterno Tú Tú cuando ando Tú cuando sueño Tú Mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Tú En la orilla De mi silencio Tú En las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En las horas De amor eterno Tú Cuando Hablo Tú Cuando sueño Tú Mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú Si deseas escuchar Los mejores temas musicales En CD O MP3 O quieres ver una película En formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical Si quieres mantenerte En contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube Todo America